que no te gustó tanto, Mario. La versión chilena. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que todos recuerdan El Hombre de tu Vida. Una serie muy exitosa, que incluso hasta el día de hoy se viraliza a través de redes sociales, en TikTok, en Facebook. Y obviamente, Guillermo Franchella, hay uno solo. Chile tiene esa costumbre de comprar las sitcoms extranjeras, y en este caso compró los derechos de El Hombre de tu Vida, y la realizó con actores de Chile. Es decir, tenemos a Luis Brandoni de Chile, tenemos a la Mercedes Morán de Chile. Que era sótano nunca, terraza, terraza, terraza. Esa era la frase del Hombre de tu Vida. Correcto. Y vamos a ver, para que la gente haga la comparación, de con quién se quedan. ¿Con el original o con la copia chilena? Les invito a que revisemos El Hombre de tu Vida chilensis. A ver, este es el original. Este es el panchel argentino. ¿Ten esto? Ah, este es el chileno. Ah, ¿qué tal? ¡Eso es esto! Tú no sabes la cantidad de mujeres que te llaman desesperadas por encontrar al hombre de su vida, y yo no la puedo ayudar. ¿Qué tengo que decir yo con eso? Es una sola cita. Ya rompimos el lleno, ¿o no? Te conversas, las tratas bien. ¿Te puedo decir algo? Eres bellísima. Después, las veces cantan y yo... Dios mío, míralo, qué cerro. Y así te desligas tú y se desliga la empresa. ¿Viste? Fácil y bonito. Tú estás completamente loca. Papá, ¿qué trabajas? ¿Cómo se puede ser honesto en un mundo de soledad? Hay mucha gente que dice que entrega amor y no son sinceros. Ese es de Brandoni, sería. Y les va bastante bien con ese cuento. A mí me gustaría tanto que me conocieras. Tuve un orgasmo con un beso en la frente. Tuve un amor en una ambulancia. Buenas noches, el amor de tu vida. ¿En qué te puedo ayudar? No más soy un tipo honesto. No sé si sea el amor de tu vida, pero... Todo se adaptó a la realidad chilena, incluido... No te van a dejar entrar a Chile si estés criticando la versión chilena, Mario. A ver, mira, lo que destaco de la versión chilena es la banda sonora, porque la canción la interpretó Daniel Guerrero, artista local, muy exitoso, tenía un dúo que se llamaba La Sociedad, y la canción le quedó bien. No me molestó. Está buena, me gustó. O sea, no es que me moleste, tampoco soy tan drástico. Ah, no, porque viste, no, el Guillermo Franchella. Pero yo me quedo con el Guillermo Franchella, porque le daba por lo menos esa mezcla entre la comedia y lo sensible, que creo que requiere el papel. Acá sigue la versión chilena, también puedo destacar a Jaime Badell. Es más comedia, decís vos. Es más comedia. Claro. Es más comedia. Es más el humor más bizarro, por ahí. Porque grafican al protagonista de la serie más ingenuo. Demasiado ingenuo. Y le falta la dosis de ternura. Un poco más de sutileza. Le falta un poquito más de sutileza. Pero quizás lo quisieron hacer comedia. Viste que algunos países decís, bueno, no funciona tanto esto de meterle el drama o meterle la emoción. Y querían hacerle simplemente solo comedia. Funcionó de esa manera. Funcionó ahí. Mi hipótesis es que quisieron tratar de replicar la original, pero no se la pudieron. O sea, discúlpame, pero yo creo que va por ahí. No, vos sabés más que yo. Va por ahí. ¿Podemos ver la original, Mario? ¿Quieres ver la original? ¿El hombre de tu vida? Sí. Ya, para que hagamos las comparaciones, me parece. ¿Sandrita? ¿Ernesto? ¿Doctora Cuesta? ¿Sos Federico? Ángela. ¿Qué querés? Vos no sabés la cantidad de mujeres que me llaman ansiosas por encontrar al hombre de su vida y yo no las puedo ayudar. ¿Qué tengo que ver eso con él? Necesito presentarle su nombre. Es una sola salida. ¿Es la primera vez que lo hago? Yo también. Vos vas, la encantás. Es educado, es lindo, es amable. Le voy a agregar un adjetivo. Muy hermoso. ¡Ah! ¡No! Después la desencantás. Ah, bueno. Venimos todos. Perdóname usar dos bochas, no se ven todos los días. La agencia ya cumplió y listo. Ah, pero decididamente estás loca, María Gloria. Ah, ¿de qué trabajas? ¿A usted le parece bien hacerle creer a alguien que existe un ser perfecto con cualidades inimaginables? Bueno, a nosotros con ese sistema no nos fue tan mal. Hay que animarse a conocerlo. Acabó con un beso en la frente. Si no sabés cómo, un sostenido de plácidos domingos. Adiós, hija. Bueno, ya está parado. Me compré una tortuga en el Mercado Negro. ¿Una tortuga? Olivia. Es un tono más bajo, el de la serie argentina. Tiene un cambio menos, efectivamente. Tiene un tonito más tranquilo, me parece. El tema del tono más tranquilo va también con dar una intención a lo que estás diciendo, al diálogo. Porque no es lo mismo, y esto pasa mucho en la música, ya que a continuación viene justamente ese bloque, pero depende mucho de la intención que le pones a lo que estás diciendo. Pero acá dice Facu, el chileno es más luminoso. Fíjate que también los colores, lo marcaba también nuestro productor, que era como más vivos, más alegres, era más colorido la serie chilena que la argentina. Por eso digo, quizás era la intención, ir para el lado comedia, más la alegría, más lo bizarro, más el chiste, y no tanto ir a la profundidad. Pero me gustó también la versión chilena. ¿Está buena? Sí, sí, sí. Te la cambio. Bueno, la tendría que ver igual, viste, que uno, no sé, tendría que verla completa. Pero este me gustó. Está en YouTube. Me habías mostrado la versión del Chavo de Chile, ahí era un poquito por ahí. No, la que te mostré era el Chavo de Brasil. El de Brasil. Ah, el de Brasil. Esa es la que te mostré. Era el de Brasil, que tampoco me gustó. En Chile lo que se hizo son los simuladores, y ahí la opinión en Chile es unánime. Nos quedamos con la Argentina. Ah, ok, está bien. Sí, sí, hay que decirlo. Muchas gracias, Mario. Mario, pero Mario, quedate porque vamos a hacer música, todos hacemos música, y aquí los tenemos a Ralf.